Están bienvenidos a este bello programa que los recibe todas las semanas con brazos abiertos, compartiendo la visión edición especial. Vamos a tener un tema que para mí es importante, yo sé que para todos ustedes, el mundo empresarial digital, si escucharon bien. Conmigo tengo un invitado, un pastor, que vamos a estar hablando sobre este tema, y él es Ramón Rivera, y se encuentra con nosotros vía Skype. Bienvenido, pastor. Qué gusto, qué privilegio poderlo tener aquí con nosotros, trayendo un tema tan importante como es el mundo digital. Saludos, Elaine, y un abrazo cibernético a través de este medio a toda la audiencia a la cual llegas. Qué bueno poder estar en tu programa, y muchas gracias por la oportunidad que nos das, ¿verdad? Que me das de estar acompañándote este ratito que vamos a estar conversando acá. Pastor, me encantó eso, un abrazo digital. Eso está tremendo. Sí, fíjate que nosotros estamos ahora mismo en Phoenix, y ustedes, los estudios están en la Florida, y estamos a millas, créanme que es bastante la distancia que estamos separados, pero podemos, a través de la tecnología, y gracias le damos a Dios por la tecnología, podemos tener esta plática que vamos a desarrollar en este ratito. Y vamos a comenzar, ¿en qué significa emprender? Bueno, Elaine, emprender es algo que cada uno de nosotros necesita hacer. El emprender es parte de la vida, es algo que cada uno de nosotros desde niños hacemos. Lo hacemos de una forma consciente, pero también lo hacemos de una forma inconsciente. Y cuando ya nosotros estamos en esa edad en donde comenzamos en la escuela, voy a ir, fíjate, hasta donde mi niña tiene cuatro años de edad, hace año y medio está en la escuela, y ya ella está emprendiendo, está emprendiendo, está aprendiendo a escribir, está aprendiendo los colores, y de ahí entonces ella puede comenzar a emprender, emprender algo, emprender cuando hace una manualidad, emprende algo. Emprender significa comenzar algo que está enfocado en obtener un resultado. Así que es bien importante que nosotros sepamos que el emprendimiento no es solamente para las personas que tienen algún tipo de negocio, sino que el emprendimiento es innato, es parte de nuestra vida, es parte de lo que somos. Y cuando nosotros nos inhabilitamos de emprender, realmente lo que estamos es, haciendo que algo de nosotros se vaya muriendo, no vaya teniendo relevancia en nuestro entorno. Por lo tanto, el emprendimiento es algo vital en la vida de todo ser humano. Ahora, el emprendimiento o el emprender, no solamente es algo que está en nosotros, sino que es algo necesario. Nosotros tenemos, Dios ha puesto en nosotros ese emprendimiento para sobrevivir. Estamos en un mundo donde tenemos que pagar biles, tenemos que tomar diferentes decisiones. Por lo tanto, el emprendimiento viene dentro de nuestra genética como esa herramienta que Dios ha puesto en nosotros para que nosotros podamos soñar, para que nosotros podamos apuntar algo. Y fíjate que algo bien interesante, para que nosotros podamos depender 100% de él para lograr esos emprendimientos. Y poner el emprender en un lado muy importante de nuestras vidas, sino que debemos de emprender todos los días, emprender el nuevo día, emprender la fuerza de Dios en nuestras vidas, poner en práctica esas ideas, bueno, y muchas más cosas. Pero el objetivo acá es la importancia de realizarlo. Eso que estás hablando es bien importante porque emprendemos todos los días. Por eso es que yo siempre hago la salvedad de que los emprendedores no son solamente las personas que tienen un negocio. Los emprendedores somos cada uno de nosotros. ¿Por qué? Porque todos los días nosotros estamos emprendiendo un nuevo día. Estamos comenzando un nuevo día. Nosotros tenemos retos que vamos a tener que enfrentar en ese día. Por lo tanto, todos los días, me encanta como estás diciéndolo, es un emprendimiento. Así es. Ahora, para aquellas personas que nos ven y nos escuchan y dicen, bueno, ¿cómo lo hago? ¿Cómo desarrollo ese emprendimiento? Eso que tengo en mi corazón, que fluye en mi mente, que es parte de mis pensamientos. Las personas inmediatamente piensan en el lado económico. Siempre piensan en la imposibilidad, en los retos. Ellos mismos se arman como un campamento donde no pueden salir. Sí, mira, es bien importante. Yo siempre le digo, yo semanalmente atiendo aproximadamente como unos 1,500 emprendedores a través de todas nuestras distintas plataformas que manejamos. Y tenemos el área en donde les damos herramientas digitales, como más adelante vamos a poder estar conversando. Pero yo siempre les digo a las personas, mira, el cielo no es el límite porque no existen límites para aquellos que creen. Yo en una ocasión estuve trabajando con una compañía de mercadotecnia, aunque soy pastor por vocación. Tengo dos carreras universitarias en negocios. Y por eso es que me he inclinado a atender esa población porque los emprendedores son una de las del área de la población más solitaria que existe. Son muy incomprendidos, enfrentan muchas cosas, a veces sin tener los recursos. Por eso es que yo, parte de mi ministerio pastoral es darles mentoría o coaching a los empresarios y ayudarlos con mecanismos digitales, que más al rato vamos a estar hablando de eso. Pero ¿por qué te estoy hablando todo esto? Porque fíjate que a veces las personas se retraen en emprender algo porque piensan es que yo no tengo el conocimiento o es que yo no tengo los recursos o es que yo no nací para eso. Hay tantos miedos que tienen las personas internamente que les imposibilitan el comenzar, el salir de ese cascarón por todos los miedos. Y una de las cosas, y bueno, es parte de mi testimonio, que yo tuve que enfrentar cuando comencé a emprender fue los miedos o los estereotipos que yo tenía en mi mente. Por eso es bien importante que las personas sepan que no hay límites. Como te estaba compartiendo en esa compañía de mercadotecnia que yo tuve la oportunidad de trabajar, decían el cielo es el límite, el cielo es el límite. Y siempre veían el cielo como ese lugar donde, ok, yo voy a apuntar al cielo y wow, ese es el límite. No, no, es que no existe el límite. Realmente, el cielo no es el límite. Por eso es que yo digo, el cielo no es el límite porque no existe el límite para aquellos que creen. Ahora, hay tantos testimonios de personas que no vieron barreras y que pudieron cambiar el rumbo de la historia. Un ejemplo de eso es el invento de la luz, ok, o de la luz, de la luz, verdad, eléctrica. ¿Por qué? Porque no se dieron límites, no se dieron barreras y aunque el proceso no fue fácil, esas personas emprendieron y se atrevieron a culminar ese emprendimiento. Porque todos podemos comenzar, pero son muy pocos. Te lo puedo decir, de todos los empresarios que semanalmente yo atiendo, puedo tener en una semana 50, 60, 100 nuevos emprendedores y de esos nuevos, solamente dos terminan. ¿Por qué razón? Porque mucha gente quiere, pero muy pocos entienden el proceso. Y ahí es donde está la clave del éxito, en mantenerse en el camino, en el proceso, porque el éxito no es un destino, el éxito es el camino que te lleva a ese objetivo. Me encanta, me fascina lo que acabas de dar como explicación, porque eso yo sé que va a ser algo de disciplina para las personas que nos escuchan y nos ven. Ahora, el lado cristocéntrico, las personas que desarrollan la fe en el Señor y la confianza en el Señor, ¿cómo ves a ellos como emprendedores? ¿Y si son una de esas dos personas que logran de tantas cantidades a la semana que conquistan ese propósito? Mira, yo recibo muchos emprendedores cristianos, lo veo en sus perfiles, cuando comienzo a platicar con ellos, comienzo a hablar con ellos, veo que en sus perfiles dicen versículos como todo lo puedo en Cristo, más que vencedor, Dios está conmigo, estoy bendecido porque Dios está conmigo, pero son, tristemente, son esas personas, parte de esas personas que no culminan lo que comienzan, porque no es solamente la confesión, sino que es la acción. Dice la Biblia que la fe sin obras es muerta, y nosotros hemos dado mucho hincapié en estas últimas, podría decirte, en estas últimas décadas a la confesión, ¿verdad? Pero nos hemos olvidado un poco de la acción, yo creo que van de la mano, yo no puedo confesar algo sin poner acción, la fe sin obras es muerta, por yo confesar algo no significa que eso va a suceder, ¿ok? Yo tengo que confesar algo, pero yo tengo que poner inmediatamente, recuerda esto, es que cuando Dios le dio instrucciones a Israel, y le dijo, escribe la visión, pero no solamente le dijo, escribe la visión, le dijo, ponla en un lugar donde todos vean esa visión, entonces, la bendición está, se va a realizar, cuando yo puedo hablarla, cuando yo la puedo compartir, cuando yo la puedo, puedo contagiar a otros con esa visión, pero no solamente eso, sino cuando yo tengo la acción, de clavarla, de ponerla, y decirle, mira, eso es lo que Dios me ha dado, y el creer sin acción, es incredulidad, voy a volverlo a repetir, porque esto, muchas veces nosotros nos perdemos en el camino con esto, yo puedo creer algo, y es como que medio contradictorio, ¿cómo yo puedo creer y no creer? y no creer, bueno, si tú dices, que tú estás creyendo, pero no estás accionando, entonces, es incredulidad, y nosotros, no podemos decir, no, yo creo que esto se va a dar, pero cuando, tengo que comenzar, cuando me tengo que mover, cuando tengo que empezar a aprender, por ejemplo, a emprender digitalmente, a utilizar programas, que nunca he utilizado, que no sé cómo utilizarlos, que tengo que entrar a las redes sociales, y hacer una página, un fan page, por ejemplo, o tengo que utilizar aplicaciones, que en mi vida, yo sabía que existían, pero tengo que creer, que Dios está conmigo, y que me va a dar la capacidad necesaria, para yo poder entender esas cosas, y que voy a tener frutos, Ahora, quiero decirte, Aleine, que los frutos, a veces nosotros pensamos, Dios está conmigo, los frutos van a ser inmediatos, no, Dios está con nosotros, y en muchas ocasiones, Dios permite, que los frutos se tarden en llegar, porque Él quiere, que nosotros desarrollemos perseverancia, y la perseverancia, es una característica, que todo emprendedor, tiene que tener, si tú no eres perseverante, y quieres emprender, realmente, Dios te va a, Dios te va a postergar el fruto, para que tú desarrolles, perseverancia, la perseverancia, es importante, es tan importante, que la misma, la misma Biblia dice, el que no persevere, hasta el fin, el que, el que esté, el que piense que es salvo, tiene que, que perseverar, hasta cuando, hasta el fin, significa que no somos salvos, en ninguna manera, somos salvos, pero tenemos, que perseverar, la fe, es emprender, en Dios, nosotros, cuando decimos, Jesús es mi Señor, y mi Salvador, estamos emprendiendo, el camino, más precioso, que tenemos en la vida, por lo tanto, no podemos, no podemos, despegarnos, de esos principios, no podemos pensar, que están separados, sino que es algo, que está sincronizado, está integrado, el emprender, no está fuera, de mi vida, de mi entorno, espiritual, cuando yo emprendo, yo le creo a Dios, por esas promesas, si Dios me ha dado una idea, y yo comienzo, a desarrollar esa idea, trabajar en esa idea, yo tengo que poner acción, acción, a atreverme, a hacer las cosas, que, que no, que pienso yo, que no voy a poder lograr, pero yo sí sé, que con la sabiduría, de mi Padre Celestial, que me está dando esa idea, no me va a dejar, solo en el camino, valioso, concepto, de la realidad, wow, tremendo, y el deber, del cristiano, o no cristiano, es, perseverar, la perseverancia, es el vehículo, importante, para transicionar, a llegar a la meta, obvio, que si eres una persona cristiana, es nuestro deber, confiar en Dios, es lo que nos da, el aliento de vida, la fuerza diaria, porque la, nuestra mengua, pero las de Dios, nos fortalece, a seguir, en la perseverancia, y llegar a la meta, aquellas personas, también, que no han recibido a Cristo, que no conocen a Cristo, también tienen esa oportunidad, a través de este programa, a través de nosotros, que estamos llevando el mensaje, de la esperanza, hay otra cosa importante, pero te voy a dejar, continuar, porque yo creo, que es algo, sumamente, cultivante, sí, fíjate, que estás hablando, algo, que es bien importante, para personas, que no conocen, del Señor Jesús, nosotros, necesitamos entender, algo muy importante, la perseverancia, la perseverancia, es, una, te puedo decir, es una característica, que solamente, los hijos de Dios, poseen, la perseverancia, la perseverancia, y tú me vas a decir, Ramón, ¿cómo es eso posible? Que solo los hijos de Dios, sí, porque la perseverancia, tiene que ver con la valentía, y nosotros podemos ver, mucha gente, exitosa, ok, secular, que no conocen de Dios, pero sus vidas, internas, verdad, muchos de ellos, terminan con depresión, muchos de ellos, terminan, desafortunadamente, en suicidio, muchos de ellos, terminan en familias rotas, entonces, no podemos, no podemos, tener ese, este estereotipo, de que, oh, una persona, con ciertos recursos, sea económicos, sea cual sea, es una persona exitosa, la perseverancia, tiene que ver con valentía, y la valentía, solo los hijos de Dios, son valientes, solo los hijos de Dios, ¿por qué? porque fuera de Dios, hay miedos, fuera de Dios, hay incertidumbre, fuera de Dios, no sabemos qué va a pasar, pero con Dios, nosotros tenemos, la seguridad, que él siempre está en control, en medio de todos los procesos, y eso es, lo que nos hace, perseverar, no detenernos, sino dar un paso más, no, no, no flaquear, sino decir, todo lo puedo, ahí es donde, todo lo puedo en Cristo, que me fortalece, toma significado, también, José 1.9, mira, que te mando, que te esfuerces, y que seas valiente, no temas ni desmayes, porque Jehová, tu Dios estará contigo, donde quiera que vayas, y eso incluye el internet, ¿verdad? Donde quiera, es donde quiera, sea digital, sea offline, donde quiera, es donde quiera, Dios está con nosotros todo el tiempo, por lo tanto, nosotros, cuando tenemos perseverancia, lo que estamos es, ejercitando esa fe, que hemos, hemos profesado, ahora estamos poniendo en práctica, esa fe, y emprendemos, emprendemos en nuestras vidas espirituales, emprendemos, cuando nosotros queremos comenzar un estudio, me acuerdo yo, que estuve, hace unos años atrás, precisamente en la Florida, y la iglesia, que estábamos comenzando, en aquel tiempo, dijimos, vamos a evangelizar, pero lo vamos a hacer, vamos a irnos, a una panadería, ¿verdad? muy famosa, que está a nivel, ¿verdad? de todos los Estados Unidos, y dijimos, bueno, vamos a evangelizar, y lo que vamos a hacer, es que los días martes, a las siete de la noche, nosotros nos vamos a reunir, y vamos a estar, en las afueras de esa panadería, nos vamos a comprar unos cafés, unos pastelitos, unas cositas, y nos vamos a ir allá afuera, a solamente leer la Biblia, y ahora, tanta gente, se nos acercaba, para ver, lo que nosotros hacíamos, para, y eso es emprender, estamos emprendiendo, para alcanzar, al perdido, hay tanto, que podríamos estar hablando, todo el día, sobre esto, porque no solamente, es en el área de los negocios, pero para emprender, tienes que tener perseverancia, y para tener perseverancia, necesitas a Dios, en tu corazón, ¿qué es, la ola T? Me encanta esa pregunta, porque, la ola T, fíjate, la ola T, es un término, que, yo, hace, te podría decir, año y medio atrás, hice, es un término propio, en donde, yo, por muchísimos años, te digo, llevo, este año, cumplí, 25 años, de emprendimiento, ok, soy tercera generación, de emprendedores, mi abuelito, tenía, una tiendita, en un campo, yo soy original, de Puerto Rico, y tenía una tiendita, en un campo, y en esa tiendita, en el barrio de Las Vegas, él lo que hacía, era, que, iba a la ciudad, en Calle, buscaba, productos necesarios, que no, que, pues, no, no podían, llegar hasta el campo, y él los llevaba, a esa tiendita, y así, él abastecía, ese barrio, ese, 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 podríamos decir, esa vecindad campesina, y él, así, pues, crió a mi, a mi, a mi padre, a mis tíos, y a mi papá, ya entonces, llevó, el conocimiento, de emprendimiento, verdad, porque vio a su papá, hacerlo, él entonces, comienza a emprender, y, pues, fue un hombre bien bendecido, con, con un grado nueve, no terminó tan siquiera, la, la, el high school, y pudo desarrollar un negocio, que, bueno, cuando se retiró, estaba cotizado en ocho millones de dólares, ahora, yo entonces, viendo ese ejemplo, en él, sigo, y me preparo, y voy a la universidad, y adquiero mis, mis carreras, y comienzo mis emprendimientos, trabajé con él un tiempo, y, algo que te puedo decir, es que, todos estos años, he estado viendo, cómo, nos vamos, eh, moviendo, hacia esa ola, que la ola T, es la ola de la tecnología, ¿quién iba a imaginarse, que los celulares, se iban a convertir, en una cama, en una cámara, ok, en un, en un centro, donde tú, puedes recibir, y puedes enviar, tus correos electrónicos, en donde tú puedes, controlar, el aire acondicionado, a tu casa, en donde tú puedes, eh, activar la alarma, de tu casa, cuántas cosas, nosotros, no hacemos, prácticas, por, el celular, hoy en día, yo, en todos mis emprendimientos, los hago, te podría decir, el 90%, los hago, desde mi teléfono, inteligente, cierro negocios, por ahí, puedo segmentar, distinta, mis clientes, los puedo segmentar, a través del celular, entonces, esa es la ola T, si tú te das cuenta, mira, mira, estas empresas, que han revolucionado, la distribución, por internet, que tú puedes entrar, a sus portales, y ellos no tienen el producto, pero tienen los, las personas que representan esos productos, tú pides esos productos, y ellos lo que son, es un intermediario, entre lo que es, el, el que tiene el producto como tal, y el cliente, ellos solamente son el intermediario, entonces, la ola T, es esa revolución, que todos los empresarios, necesitan entender, que ya, no es que viene, no es que viene, porque, Elaine, esto no es que, no es que en 10 años, no, es que ya, si ya nosotros, no estamos ahí montados, ya estamos tarde, hay una encuesta, hay unos estudios, de una universidad, muy prestigiosa, de Inglaterra, en donde dice, inclusive, expertos, altamente conocidos, ok, en temas de, en temas de computación, hablan, de la revolución robótica, y no tenemos que irnos muy lejos, nosotros hoy en día, podemos ver, que ya, en los expressways, las personas que estaban allí, cobrándonos, cuando íbamos a pagar, íbamos a pasar, ya no están, ahora lo que hay, son unas computadoras, que cuando tú pasas, ok, tienes un sensor, y eso te descuenta, el dinero de tu banco, ya no se necesitan, esas personas, las personas no se han dado cuenta, que lentamente, poco a poco, porque esto no va a venir, que hoy, tú estás de una forma, y mañana cuando te levantes, vas a estar de otra, no, no, los cambios vienen bien paulatinos, pero de que vienen, vienen, ok, yo no sé si se acuerdan, cuando uno iba, a una tienda por departamento, ok, y nosotros, íbamos a pagar, las cajas automáticas, que eran para, que uno mismo, verdad, se, se, se factura, eran dos o tres, hoy en día, cuando tú vas a esas mismas tiendas, por departamento, ahora, los cajeros, están vacíos, y, las, las cajas estas automáticas, están que tienes que hacer fila, entonces, precisamente, me pasó, ayer, estoy yo haciendo fila, para pagar en estas cajas, que, que uno mismo se sirve, y viene una empleada, y me dice, están todas llenas, quieres que yo te cobre aquí, ella tenía, un artefacto como este, ok, su, como un teléfono, me, me escaneó mis productos, y yo le pagué por aquí, entonces, todo, se está moviendo, y esa es la ola T, la ola T, si tú eres un emprendedor, y tú no estás, digitalizando tu servicio, eh, Ramón, pero yo soy un médico, tienes que digitalizarte, eh, Ramón, pero es que yo soy un abogado, esto no es solamente, para las personas que venden, y yo sé que, parte de tu audiencia, son iglesias, son pastores, nosotros tenemos que empezar, el discipulado, a través de las redes, nosotros tenemos que empezar, a darle seguimiento, y está bien enviar cartas, a las personas que llegan, por primera vez, en nuestras iglesias, pero, es bien importante saber, que existen hoy en día, métodos, más económicos, porque cuando tú vas a enviar una carta, tienes que pagar un sello, pero cuando tú, comienzas a utilizar, esta, esta gran ola, T, que es la ola de la tecnología, tú vas a llegar, inclusive, a un público, que con una carta, no vas a llegar, tú no vas, tú no puedes llegar, a un joven, a través de una carta, porque no la va a leer, es más, si tú envías cartas, hoy en día, tu ministerio envía cartas, está chévere, pero, necesitas, digitalizar eso, o sea, ampliar, la, la cobertura, del rango, de las personas, que están llegando, y yo te felicito, Ailene, porque, créeme, que lo que estás haciendo, tu equipo y tú, es un gran esfuerzo, pero estás entrando en esa ola, T, y aunque el comienzo, a lo mejor sea, pequeño, o tú puedas pensar, wow, esto está fuerte, pero, algo que sucede, en las redes sociales, es que las cosas van, muy rápido, y hoy, tú puedes estar en un nivel, y mañana, a meses, a un año, a 12 meses, puedes estar en otro, ¿por qué? porque esto es viral, entonces, sigan hacia adelante, haciendo lo que están haciendo, porque es bien necesario, porque muy poco, lo están haciendo, con la calidad, que tú lo estás haciendo, y les felicito por eso, porque están entrando, en esa ola, T, así que, la ola T, no solamente, es exclusivo, de los negocios, todo tiene que estar, dentro de esa ola T, porque es, el medio, como el mundo hoy, se comunica, y hacen las cosas, wow, cuál, o cuáles son, los fundamentos, de los emprendimientos, digitales, más importantes, mira, los fundamentos, muchas personas, cuando quieren comenzar, un emprendimiento digital, se enfocan en vender, y eso es lo menos, que te tienes que enfocar, ok, y va a ser, como contradictorio, me vas a decir, no, pero es que, cómo es posible, si yo quiero hacer negocios, tengo que tener ventas, ok, mira, algo tan sencillo, como tú afiliarte, a plataformas, altamente conocidas, tú necesitas, una lista, tú no puedes llegar allí, y decir, mira, yo me quiero afiliar, quiero empezar a, a recomendar productos, de la plataforma, y ganar comisiones, ok, eso es un tipo de ejercicio comercial, ellos no te van a dejar, tú necesitas tener, cierto número de audiencia, lo que se llama audiencia, en otras palabras, tú necesitas una lista, de prospectos, o una lista, de personas, que ya tú la tienes, y ya entonces, tú puedes empezar, ahí a moverte, pero lo más importante, en emprendimiento digital, es que tú tengas una lista, mientras más robusta, sea esa lista, mejor, esa lista, tiene un valor monetario, más o menos, una, una, un contacto, puede estar entre 25, a 35 centavos, dependiendo de lo que tú manejes, los productos que tú hagas, hacia donde tú estás, segmentando, lo que estás haciendo, pero lo primero, antes de tú querer, vender, ok, tú tienes que tener una lista, lista, ahora, tienes esa lista, qué es lo próximo, que necesitas, lo otro que necesitas, es tener una marca, las personas, dicen, es que yo represento, X compañía, y esa es mi marca, no, esa es la marca, de la empresa, que tú estás representando, ahora, tú tienes que tener, una marca, a ti te tienen que conocer, tú tienes que hacer, la diferencia, muchas veces, nosotros pensamos, que la gente conecta, con una marca, eso es totalmente erróneo, la gente conecta, con gente, la gente conecta, con líderes, la gente siguen a líderes, tú te tienes que convertir, en un líder, dentro del nicho, que tú estés, entonces, número uno, tienes que tener una lista, mientras más robusta, mejor, número dos, esa es tu materia prima, ok, número dos, tú tienes entonces, no solamente que tener, esa lista, sino que tienes que tener, una marca, y número tres, tienes que tener, prueba social, gente que digan, lo que él dice, me funcionó, lo que él dice, o lo que ella dice, mira, si es verdad, aquí está, nadie, va a meter su mano, al bolsillo, y va a pagarte por algo, si no ven resultados, hoy en día, vemos tantas cosas, por el internet, y hoy estamos, en la era de la información, por eso existen, las cinco estrellas, en ciertos portales, donde tú ves, oh mira, esto tiene cinco estrellas, inclusive cuando vas a bajar un app, en tu celular, tiene estrellas, tienes una estrella, yo me imagino, que cuando tú ves en el app, de tu teléfono, una estrella, tú dices, yo no voy a bajar ese app, porque no funciona, tiene unos reportes, que no le favorecen, entonces siempre, estamos buscando, esa prueba social, entonces tres elementos, muy importantes, antes de tú comenzar, y tienes que tenerlos, si no los tienes, puedes empezar a emprender, claro que sí, pero tienes que tener, tener la noción, y el entendimiento, de que te va a tomar tiempo, en tu realizar venta, estuve en una ocasión, hace uno, nosotros tenemos, un departamento, dentro de la compañía, que es, básicamente, le damos soporte, a los emprendedores, ok, le damos soporte, con una serie de herramientas, muy interesantes, y un empresario, me dijo, mira, yo para el mes que viene, necesito tener estos números, yo le dije, mira, si tú quieres intentarlo, yo no, porque acuérdate, el cielo no es el límite, para aquellos que creen, que yo no, yo no voy a decirle nunca, a un emprendedor, no, yo le digo, yo, yo, con mi experiencia, te puedo decir, que eso no va a estar, para el próximo mes, pero si tú quieres intentarlo, y tú entras, porque es bien importante, que nosotros, como emprendedores cristianos, ok, nosotros, entendamos, que nosotros tenemos, que siempre decir la verdad, y nosotros tenemos, que tener procesos transparentes, y nosotros no podemos estar haciendo trampa, nosotros no podemos estar ofreciendo una cosa, y que sea otra, nosotros tenemos que ser acordes, verdad, como, como nosotros representamos el reino de los cielos, y como tal, nosotros tenemos, y en el mundo de los negocios más, entonces, yo le dije, mira, yo entiendo que esto, yo te puedo ayudar, pero, no es que yo tenga una varita mágica, y que, y las cosas suceden, y efectivamente, efectivamente, ¿por qué? porque las personas piensan, que, porque tienes al experto al lado, o porque tienes un programa de mentoría, o porque tienes ciertas herramientas, las cosas se te van a dar así, porque, porque sí, y si no tienes prueba social, si no tienes una marca desarrollada, si no tienes una lista, entonces, tienes que hacer esas cosas, para entonces empezar a convertir en venta, no puedes tener una, o sea, si alguien te dice, que, yo veo tantos entrenamientos, y tantas, promociones, en donde le, le venden sueños a la gente, y realmente toma tiempo, yo llevo en esto, prácticamente te podría decir, digital, digitalmente, sobre tres años, intentando, profesionalmente, año y medio, o sea, estamos, caminando, y, y, se toma tiempo, no en, 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 en seis meses, tú vas a tener, unas ventas de medio millón de dólares, eso es imposible, wow, pastor, Ramón Rivera, nos puedes regalar un mensaje, yo sé que hemos estado hablando, exhortando de muchos mensajes, mucha información, pero para hacer como, una recopilación, de lo que todos hemos traído, a conocimiento, un mensaje, a la audiencia, mira, la iglesia, y cuando yo hablo de iglesia, yo no estoy hablando de un edificio, yo estoy hablando de la iglesia de Cristo, no, es un ente aislado, de un momento histórico de la sociedad, nosotros tenemos que responder, como Dios responde a las necesidades, Dios siempre ha estado, involucrado, directamente, en todos los momentos históricos de la humanidad, nosotros somos los representantes de Dios en la tierra, nosotros tenemos que ser sal y luz, nosotros no podemos ser una verruga en la sociedad, nosotros tenemos que tener pertinencia, tenemos que tener pertinencia, nosotros tenemos que responder, a los retos que esta sociedad está enfrentando y atravesando, y nosotros necesitamos, número uno, seguirle creyendo a Dios, y entender que el propósito de la iglesia, más allá de muchas cosas que nosotros podemos escuchar, es uno solo, reconciliar al mundo con Dios, y para eso nosotros necesitamos, tener recursos, que no provienen de nuestro esfuerzo, provienen de Dios, Dios es el dueño del oro y de la plata, y en la medida que nosotros dependamos de Dios, Dios nos va a dar las ideas creativas, para nosotros poder tener esos recursos, pero esos recursos no vienen del ejercicio que nosotros hagamos, esos recursos vienen porque Dios nos da la sabiduría, las ideas, y nosotros las ponemos en práctica, entonces es bien importante, y yo te pudiera, verdad, para tu linda audiencia, que está en este momento, sintonizándonos a través de esta red, y es que, sigamos teniendo pertenencia, no nos convirtamos en una iglesia irrelevante, sigamos teniendo, nosotros tenemos un mensaje, que es un mensaje catalítico, es un mensaje que cambia, es un mensaje de vida, nosotros, cuando nosotros hablamos, hablamos vida, pero ese es el propósito de la iglesia, fuera de ese propósito de la reconciliación del hombre con Dios, nosotros estamos errados en nuestros ejercicios, y todo lo demás es extra, para nosotros llevar ese mensaje de reconciliación, necesitamos recursos, necesitamos recursos económicos, recursos humanos, tantas cosas, pero saber y entender, que en la medida que nosotros dependamos 100% de él, la iglesia es de él, nosotros somos los miembros de la iglesia, pero la iglesia ha sido, es un organismo que Dios lo ha instituido, y en la medida que nosotros dependamos, nosotros vamos a tener ese éxito, que él quiere que nosotros tengamos, porque él es el que está interesado, en la salvación del mundo. Nos vamos por el éxito en Cristo Jesús, Pastor, si nos puedes regalar información, de cómo lo podemos contactar, algún teléfono, dirección digital, sí, mira, bien fácil, yo tengo un blog, está destinado para lo que es emprendimiento digital, y me pueden encontrar como mi nombre, RamónAntonioRivera.com, tal cual, todo junto, RamónAntonioRivera.com, estamos ahora desarrollando otras plataformas, y eventualmente, pues, vamos a estarla dándonos a conocer, pero, en RamónAntonioRivera.com, pueden encontrar todo lo que, inclusive tenemos, personas que nos, colaboradores, que también escriben allí, si quieren, a través de WhatsApp, mi WhatsApp, mi número de WhatsApp, es 480-645-5474, también a través de Facebook, me pueden conseguir como Ramón Rivera Coach, C-O-A-C-H Coach, C-L-C, Ramón Rivera Coach, C-L-C, y ahí también pueden unirse a nuestra página, y, pues, estar en contacto con nosotros. Muchísimas gracias, Pastor, definitivamente, lo vamos a ver en otros de nuestros episodios, acá de este programa, porque la verdad que hay mucho, para poder traer a conocimiento, y en un solo programa, es imposible conquistarlo. Elaine, gracias a ti, gracias a tu equipo, y gracias por la acogida, que me han dado, de parte de mis familias, de mi esposa Jenny, mi hija Mariana, de Johan, les damos un caluroso abrazo, cibernético, y también a tu audiencia, gracias por abrirnos las puertas, de tu canal, y sabemos que, es una, una gran bendición, para todas las personas, que llegan ánimo, hacia adelante, porque, el Señor, es el que pone en nosotros, el querer, como el hacer, Dios te bendiga, Dios bendiga tu trabajo, y también bendiga, a tu equipo de producción. Gracias, Pastor, somos una gran familia, somos una gran familia, y todos somos parte, de esta gran familia, que lindo poder traer, este programa, a que ustedes puedan, apreciarlo, lo puedan digerir, lo puedan recibir, como una herramienta, para todos esos sueños, y anhelos, que Dios ha puesto, en cada uno de ustedes, y que ustedes lo puedan ejercer, nada es imposible, siempre y cuando, tengamos a Dios, dentro de nosotros, dándonos esa fuerza, esa habilidad, de desarrollar, pero, acuérdense, que tienen que perseverar, perseverar, y mantenerse, ahí firme, hasta llegar a la meta, no importa el tiempo, que les tome, no importa los retos, que tienen que, acuérdense, que van de la mano de Dios, así que no van solo, pero lo van a poder, conquistar, y lo van a poder, sobrepasar, y ya saben, lo bueno es, que caminamos con Cristo, y que la fuerza, no viene de nosotros, sino viene de Él, y encalco mucho en eso, porque yo sé, que el cuerpo este, puede menguar, pero el espíritu, que está conectado, con el espíritu de Dios, es una fuerza potente, de la cual, nada, ni nadie, puede derribar en ti, los amo, los bendigo, y nos vemos, en la próxima oportunidad, de este bello programa, compartiendo la visión, edición especial, este fue tu programa, compartiendo, la visión, bajo la conducción, de Ilén Enríquez, les invitamos, a que nos busquen, en Facebook, como, compartiendo la visión, o síguenos, en todas las plataformas, de OVM Radio, en las redes sociales, como Facebook, Twitter, Instagram, y a través, de www.ovmradio.com, les esperamos, en nuestra próxima edición, de este tu programa, compartiendo, la visión, ¿no? www.ovmradio.com, y en nuestra próxima edición, Gracias.